Preciosa por favor, concedame este baile Le prometo pasión, la poesía vendrá cuando no nos vea nadie Demasiada gente gritando por lo que Dios no nos oye El futuro como sus piernas, dejémoslo en el aire, no, no, no Veo tu apuesta y subo más 200 por sus curvas, después de la izquierda y a ras Salté las normas, cielo, las formas de follarte a pelo Camarero más whisky con hielo, no voy lo bastante mal Estoy delante del vacío sin posibilidad de retorno A veces hay que dar un paso hacia el vacío pa' poder cruzarlo Estoy frente al espejo haciendo inventario Sabiendo que gané esta guerra desde que me ofrecí voluntario ¿Cómo no? Me cogiste el brazo al darte la mano No todos los hombres por aquí se diferencian del mono Ni gente sabe lo que hay, conoce lo bueno Rodería a esas putas y falsos como bonas de butano El tiempo se nos va y nunca avisa Haga frío, calor, vuelvo tarde a casa El piti tras follar, abrochar la camisa Ponerla mirando al espacio o a cualquier nebulosa Que sí, que sí, sé lo que te gusta mami Limpia tu boquita antes de chupar mimi No mires más si uno es pa' mí Quieres hacerlo de esta forma, pero estás tú que sí Despídete de mi parte, quizá no vuelva Todo se veía diferente, tumbados en la hierba Dime a quién pides ayuda y quién te la niega Para mí los cerdos y los guarro están en la misma cienada Vamos que nos vamos, abrochate el cinturón Quien romperme los huevos sin salir del cascarón Su estilo es un espejismo, su fama es una ilusión Buscan subir en cuatro días, pero así no Atajo de buitres, ne, que todo es mercado Perdí un supuesto en el panteón, que es donde yo me quedo Me importa un bledotrón, el sistema está trucado Tirado por la borda a los banqueros con un ancla bien atado Y yo, y yo, a mí me daría vergüenza Mejoramos con el tiempo como el vino de crianza Le echamos huevos de amor a la vieja usanza La mitad se aparta en la crisis y se adoba en tiempos de bonanza El tiempo se nos va y nunca avisa Haga frío o calor, vuelvo tarde a casa El piti tras follar, abrochar la camisa Ponerla mirando al espacio o a cualquier nebulosa Que sí, que sí, sé lo que te gusta mami Limpia tu boquita antes de chupar mi mi No mires más, yo juro, es pa' mí Quieres hacerlo de esta forma, pero estás tú que sí Dame una razón para escucharte Si quieres ser el mejor, te deseo suerte Madrid de Bifo, matrón, es lo de siempre Con lo puesto y con su cama, ya tengo bastante Y yo, y yo, manos arriba Carlitos da Cova, se pone de priva Ama el Brugal, el Chivas Avisa cuando subas, eh, eh Contigo haremos criba Nena, si vas y vas, ovar, no vayas sola Traspaso lo visceral, hasta sus vísceras me molan Si hacerle lo esencial, pasar por la aureola Animar a lo animal, cuando la luz se demora A mi nora, a mi nora, que nos ve la guripa Es como que su falda es fuerte, la sorra rockpipa En el sofá o la mesa, cuando la ocasión lo permita Meter el cañón en su boca y presionar el gatillo de la pipa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.